hola a todos qué tal bienvenidos a mi canal soy Kimer con un vídeo más de death by the life jugando con laurio strut luego de que le dimos un millón de puntos y la llegamos hasta el nivel 50 me he puesto esas habilidades que son las más o menos que encontré o las mejores que me salieron mejor dicho es impresionante la cosa pero por qué dios mío uy es el hillbilly santo dios el hillbilly bien vamos a buscar otro generador porque si se fijaron ese generador está muy expuesto aquí pues por lo menos le podemos hacer el lío un poquito por allá bien quería mandar algunos saludos mientras reparamos este generador en esta ocasión los saludos son para frizzlander youtube y para sony chile youtube perfecto ahí están los saludos del día de hoy muchas gracias por el apoyo que me dan y bien vamos a ver qué tal nos va en esta partida como superviviente con el lauri primera partida que juego con ella me traje un botiquín con un astringente para curarnos de una porque si se está bien vámonos de aquí por favor porque tengo tanta mala suerte yo en serio santo dios bien vámonos impresionante dios mío pero qué necio es este hillbilly por el amor de dios déjame ya no campeón no vámonos bien le están reparando por lo menos bien perfecto parece que este hillbilly no es santo dios por favor por favor santo dios bueno tengo el golpe decisivo que la verdad no sé con qué botón se usa es impresionante la cosa dios mío increíble pero qué demonios ha pasado es impresionante las cosas que me suceden a mí dios mío por el amor de dios nunca hagan eso ponerse en una esquina contra un hillbilly porque les va a pasar lo que me pasó a mí te van a reventar de una santo dios por favor espero que me vayan a salvar y eso que este hillbilly casi no domina el personaje si se fijaron porque le hice bastante el lío me quería dar con la motosierra estaba clarísimo vamos claude por el amor de dios que no está aquí hombre ven a salvarme de gracia a ver si claude algún día decide hacer algo porque parece que le da igual por el amor de dios y esto que es está perdiendo tiempo valioso aquí increíble por qué me pasan estas cosas a mí dios mío ojalá que la agarren porque es que cómo vas a ser así dios mío voy a llegar al 50% ven por favor ven ay dios santo dios gracias gracias bien perfecto pero qué ha pasado dios mío si se fijaron se me se me desapareció el astringente bien estoy fuerísima increíble dios mío qué mala partida pero qué está pasando por el amor de dios el astringente desapareció si se fijaron no hizo efecto bien perfecto vámonos vámonos corre nena corre por tu vida desgraciadita bien sí dios mío qué tensión por qué me pasan este tipo de partidas a mí vámonos de aquí tablitas impresionante las cosas que me suceden a mí por el amor de dios pero qué está pasando qué sufrimiento ha agarrado a otro vamos a ver si nos podemos curar ya por favor que no he hecho nada en esta partida pero bueno es lo que hay jugar sin habilidades prácticamente nunca había usado el golpe decisivo si se fijaron justo cuando me iba a colgar supuestamente lo había usado pero no me funcionó y bueno estamos prácticamente fuera un cuelgue más y muertos santo dios qué partida movidita pero bueno ya saben que yo no soy un pro para jugar también de hecho de hecho pues hago lo mejor que puedo y más con las habilidades que tengo gracias claude que te tardaste un año en rescatarme pero bueno ay dios mío bien gracias nena muchas gracias te lo agradezco me ha salvado la vida aunque al mismo tiempo casi me dejan morir vamos a buscar ese generador o mejor dicho vamos a ir a ayudar al compañero si es que podemos bien vamos a ir Billy no la vayas a campear por favor bien está por allá generadores cuidándolos bien anda un David King aquí así que pues posiblemente hay tablitas aquí para hacerle el lío bien fuera bueno rescatar antes de que llegue al 50% bien vamos me corre dios mío perfecto puedo curar bien reparamos aquí santo dios que tensión te curamos campeón dios mío si salgo viva de esta va a ser impresionante va a ser una historia que le podré contar a mis nietos ok santo dios bien sabemos que no tiene nadie escapa de la muerte bien bien no te las creo bien vámonos quimber desgraciado que pones tu vida en peligro bien se fue no puedo hacer nada dios mío estoy a un cuelgue si me cuelgan una vez más muero así que mejor vamos a irnos a la salida santo dios que barbaridad lo va a campear porque pues solo queda él las salidas estaban allá al lado izquierdo uff dios mío que tensión ay dios como me le he pasado de mal con lauri que estás haciendo Claudette en serio bien ya no llego ya donde el otro compañero ok la salida está por ahí bien lo han rescatado si se fijan perfecto muy bien genial justo en el último momento la rescataron vamos a asegurarnos y estar aquí en la salida en caso de que yo creo que los otros dos se escapan dios mío que partida las que me tocan a mí que es impresionante la cosa tensión máxima uff ha agarrado al otro no me la puedo creer dios mío vamos a ver si no muere y le podemos ayudar si morimos ayudando pues ya saben morimos felices vamos a ver no sé si este ya está ya es el que muere espero que no esté el sótano por aquí santo dios aquí está está muerta impresionante dios mío ahora como hago yo para llegar allá bien vamos a ver si nos llevamos algo de aquí dios mío que pena perdimos a Vimen se han escapado todo ya solo quedo yo como siempre no me la puedo creer impresionante la cosa sabemos que tenemos la salida por el lado derecho el problema aquí es que es un hillbilly bien vamos es un hillbilly y si nos agarra con su motosierra estamos fuera si dios mío no me la puedo creer nos vamos a escapar de esta partida que ha sido un tormento para mí madre mía del amor hermoso pero bueno no hay partida mía que no sea así tensa hemos sobrevivido con nuestra primera partida con la bristrute así que pues no está nada mal vamos a ver cuántos puntitos hemos hecho yo creo que no he hecho mucho porque si es que entretuve mucho al asesino pedazo de partida la que nos hemos marcado con la bristrute 15 mil puntos casi no reparé me la tiré prácticamente huyendo del asesino todo el tiempo 19 mil puntos hizo este superviviente vamos a ver con la ofrenda hago 26 mil puntos así que pues no está nada mal nuestro debut con la bristrute me gustan sus habilidades el golpe decisivo pues no está nada mal la verdad más el chungo hacen un buen combo y bueno pues lástima que no soy un pro para jugar porque si no pues hubiese entretenido más al asesino pero si se fijaron el tiempo que nos estuvo persiguiendo le repararon dos generadores lo cual estuvo genial y bueno este ha sido el video del día de hoy espero que les haya gustado si es así pues no olviden apoyarme con un like suscribiéndose